Amigos de Mediacancha.com, qué gusto saludarles este fin de semana. Atlas tendrá la consigna de salir victorioso del Estadio Akron cuando enfrente a Chivas en el Clásico Tapatío. Y hoy te presentaré la posible alineación que podría mandar al campo el director técnico Guillermo Hoyos. Comenzamos en la portería con José Hernández, este hombre de confianza ya ahí bajo los tres palos rojinegros, acompañado en la defensa por Anderson Santamaría y Omar González, mientras que como laterales Irving Zurita y Edgar Saldívar. Ya más adelante en la contención tenemos la experiencia de Osvaldo Martínez, quien ha sido un hombre de confianza también de Guillermo Hoyos y quien ha marcado la pauta para algunos triunfos de los rojinegros, acompañado de Clifo Rabuayé y como volantes Jesús Isijara y Darío Burbano. En la delantera los encargados de hacer los goles serán Juan Pablo Bigón y Facundo Barceló. Mi nombre es Jorge Corona y te invito a seguir todos los detalles de este encuentro aquí en Mediacancha.com. Gracias. Gracias. Gracias.